LOQUITO VIVIENTO Es GONNA BE Oye mamá Mira que te estoy llamando Es GONNA BE Es GONNA BE Oye donde tu estas Es GONNA BE Dejate de estar Es GONNA BE Es GONNA BE Es GONNA BE Oye mira loca que te estoy llamando por segunda vez donde tu estas Es GONNA BE 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 Oye mira mamá huevo esto te estoy buscando desde hace tiempo ¿Dónde tu estas? Es GONNA BE Dejate de estar O Es GONNA BE Es GONNA BE Es GONNA BE Dejate de estar Es GONNA BE ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!